¿Qué bonito vestido? ¿De quién vienes vestida? El día de hoy mi vestido es de Wilfredo Gerardo. La verdad me encantó, me gustó mucho el diseño, me gustó mucho las ideas que él tiene, el detallito que le puso, él sabe que me gusta mucho el bling bling, y pues nada, me siento fabulosa el día de hoy. Oye, te hemos visto que has perdido también mucho peso, ¿eh? Fíjate que sí, he estado comiendo cosas que son un poquito más saludables, me he metido un poquito más al gimnasio, no te miento que antes, a mí el gimnasio no me gustaba, no era cosa mía, ¿verdad? De repente no, no, era muy floja, para serles sinceras, pero nada, he estado comiendo un poquito mejor, ya más vegetales, más fruta, pechuguita de pollo, y pues nada, me siento bien, me siento más, ¿qué puedo dar más en un escenario para la gente que va a verme? Nominada en la misma categoría que Jenny Rivera, Chiquis, ¿cómo te sientes de estar ahora sí, ahora sí, entre todas las grandes? Me siento contenta, me siento bendecida, no me esperaba la nominación para nada, pero agradezco de todo corazón a toda la gente que me apoyó, que usó el hashtag para que me nominaran, y la verdad es que pues me siento muy, muy bendecida de poder compartir una nominación con mujeres que han luchado tan bien como yo, y que han visto, ¿verdad?, el éxito a través de su trabajo. Bueno, te deseamos suerte en esta alfombra roja, ¿eh? Muchas gracias.